Hola, ¿cómo están todos mis amigos de ShinozLatino.com? Yo soy Catalina Viana y hoy estoy acá para responder algunas de las preguntas que ustedes enviaron ayer a westrainer.yahoo.com La primera pregunta me causó mucha gracia. Dice así. Hola, Catalina. Soy Juliana Restrepo. Estudiaba contigo en el Colegio Eucarístico de Medellín. No sé si te acuerdas de mí. Nos sentábamos en la parte de atrás del bus. Si no me acuerdo mal, tú eras mayor que yo. ¿Me puedes explicar cómo te ves de la forma que te ves? Gracias. Un beso. Juliana Restrepo. Claro que me acuerdo de ti. Y hoy te voy a contar cómo he hecho para mantener mi figura. Lo más importante es mantener una alimentación sana, balanceada, tomar mucha agua y hacer ejercicio. Pero, algunas veces, una ayudita extra no está de más. El colágeno es muy importante para nuestro cuerpo. Nos ayuda para las uñas, para los huesos, para la piel, para el cabello. Y a medida que nos vamos envejeciendo, lo vamos dejando de producir. Entonces, este es mi secretico. Colágeno. Tienen que tomarse unas píldoras de colágeno. Les van a cambiar las uñas, la piel les va a mejorar, sus huesos van a estar mejor, su estado de ánimo va a ser mucho más agradable. Y ustedes van a notar la diferencia. Estas en particular son el colágeno de Yes You Can. No sé si ustedes saben, este muchacho Alejandro Chabán, muy exitoso. Me encantan todos sus productos, se los recomiendo. Las proteínas de cappuccino son espectaculares, deliciosas. Y pues en fin, todos los productos de Yes You Can son espectaculares. Pero en especial, especialmente, guarda la redundancia, para las mujeres el colágeno. Después de los 30, las mujeres dejamos de producir colágeno. A los 40, ya vamos en decadencia. A los 50, pero gracias a Dios tenemos las pastillitas de colágeno. Si no quieres esta marca, puedes utilizar otra, pero no dejes de tomarte el colágeno. Un saludo, Juliana Restrepo, y muchas gracias por tu pregunta. Hola, Cata. Mi nombre es Tatiana Gaviria. Trabajo en un programa de radio a las 5 de la mañana. Y a esta hora, no me da ganas de comer nada. Hasta que ya tengo mucho, mucho, mucho hambre a esto de las 11 y me como todo el refrigerador. ¿Tienes algún consejo o algo que me pueda tomar para el desayuno? Claro que sí, Tatiana Gaviria. Te voy a mostrar qué tengo para eso. Acá hay mi cosito especial. ¡Ajá! Total Lean Shake. Son espectaculares. No saben tanto como a proteínas, no son tan fuertes, no son tan espesas. Mucho cuidado. Algunas de las proteínas que venden en el mercado son muy espesas y son para personas que están entrenando con otros objetivos. Quieren sacar músculos, ser más grandes. Yo me imagino que tú, Tatiana, quieres tomarte una proteína que te mantenga delgadita. Esta es espectacular. Las venden en GNC. Son económicas. Son espectaculares. Esta ya me la había empezado a tomar. Esta es de fresa. Muy light. Es aguadita. Esta te la recomiendo. Y con esto, te lo tomas en la mañana cuando vayas en camino a tu trabajo. Te va a quitar la agonía y vas a activar tu metabolismo. A esto de las 10 de la mañana, te puedes estar tomando una fruta, una gelatina o algo así. Y así no vas a destruir el refrigerador y vas a mantener tu metabolismo activo. Un beso y gracias por tu pregunta, Tatiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!